Vamos a echarle un viscazo a esos animalitos que trae el compa Félix Amaya, miren, miren, chulada animal, chulada Este bonito ejemplar sardonegro con un peso aproximadamente de 800 kilitos, miren, así se mueve el billete aquí en San Antonio Yendo 3.500 pesos mexicanos a tratar, encontramos unos beef master, miren, pura chulada señores, pura calidad del brahman rojo, miren, que calidad señores Esta chingona nos encontramos aquí en la plaza ganadera de San Antonino, Castillo Velasco, Cotlán de Morelos, Oaxaca Exclusivamente en la zona de caballos, burros y mulas, aquí esta gran plaza, la más grande en el sur de México Miren, vamos a grabar aquí los animalitos, un ratito, aunque ya llegué un poco tarde, pero vamos a echarle un viscazo a esos animalitos que trae el compa Félix Amaya, miren Unas bonitas burritas y burritos, miren, son puras sembritas, puras sembritas, pura calidad Trae aquel amigo de buen tamaño, buen porte, buena estructura de los animalitos Dice el compa que estas las vendió en 5.000 pesos parejo, dice, ya las vendió, estas ya están vendidas Por eso no pongo los números telefónicos del compa, pero si quieres comprar animalitos de esta calidad Te puedes venir a la plaza los días viernes, o también lo encuentras el miércoles ahí en Cimatlán de Álvarez En la plaza de Cimatlán de Álvarez, miren, muy bonita calidad, animalitos de buen tamaño, buen porte Animalitos de trabajo ya de chamba, de arado, carreta, remolque, de todo lo que se te ocurra camarada 5.000 pesitos, más o menos unos 280 dolarucos americanos Es lo que valen estos animalitos aquí en la plaza, aproximadamente Miren, ahí está, miren, ahí está la chulada animalito, miren Muy bonita Anca, de aproximadamente 1.47, 1.48 a la cruz, bonito pecho Pareciera que tuviera una crucita con árabe, miren, el pechazo que trae ese animal, miren Muy vivo, muy bonita Miren, chulada animal, chulada Rosa dice que por esta pagaron 25.000 pesitos, miren, aproximadamente 25.000, 26.000 pesitos mexicanos a tratar, miren Cruza de Árabe y Cuarto de Milla, dice, miren Árabe y Cuarto de Milla, dice Miren, racita chingona, miren Aquí andamos en la zona de toros, becerros, yuntas de trabajo Aquí en la plaza ganadera, más grande en el sur de México San Antonino, Castillo Velasco Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México, miren Este bonito ejemplar, sardo negro Con un peso aproximadamente de 800 kilitos, miren Dice el compa que, pues por la edad, es toro ya engordado Pero por la edad le dieron 43.000 pesos mexicanos Aproximadamente, miren Eso es lo que me comentó Ahí vienen siendo más o menos unos 2.400 dolarucos americanos Aproximadamente, miren Eso es lo que costó este animalito Lo vendió, miren, animal ya engordado Miren esas zancas, 800 kilos Fue lo que pesó este grandioso ejemplar animalazo Sardonnay Miren, así se mueve el billete aquí en San Antonino, miren Ahí está, miren Compró, compra y vende animalitos, ¿no? Sal compa, miren Saluditos, saluditos a toda la raza Saludas, saludas, saludas En esta corraleta que trae aquí el camarada, miren Hay toritos Ahora sí que para la engorda, para la ceba, para meterlos Hay animalitos desde 5.000 pesos como esos que están viendo allá, miren Hay unos criollitos Bramita, cruzaditos Algunos suicillos también por ahí, miren Unos suicitos por ahí, miren Chulados animalitos, miren Desde 5.000, 7.000, 8.000 pesos mexicanos Por ahí A veces se tratan un poquito los precios, miren Variedad de ganado aquí en la plaza ganadera de San Antonino, miren Esos son unos criollitos, miren Esos son tipo suicillo, ¿no? Suicito, miren, suicito Y ahí los varamitas, miren Los varamitas Desde 5.000 hasta 8.000 pesos, eh Animales baratitos ahí para que la gente se anime a comprar Para que se anime a agarrar esos animalitos Esos animalitos ya para Más despuesitos ya los empiezan a meter a la ceba A la engorda, miren camaraditas Desde 5.000 pesos Del compa Billy, miren ¿De dónde viene? Del compa Billy de Santa Cruz, Mixtepec Dice ¿De la costa? No, del valle Pero del lado viene de la costa Ah, miren Ganado de la costa El patrón aquí es del valle El compa Billy, miren Santa Cruz, Mixtepec Ganaditos baratitos De 5.000 a 8.500 pesos mexicanos A negociar A tratar Por ahí un poquito Dependiendo El tamaño y la raza del animalito, miren Raza, miren Aquí hay animalitos Lo más barato de la plaza ganadera, miren Nos comentaba el compa Que por esta estaba pidiendo 3.500 pesos mexicanos A tratar a negociar, miren Animalitos Esta es una Tipo Holzen Americana, miren Holandesa Como le conozcan Ganado lechero Una ternerita Más o menos De unos 7 mesecitos Hay otros animalitos Como estos, miren Desde 7.000 pesos Nos estaba comentando el compa Desde 7.000 Este Este toretito Cementalito 18.000 pesos Un sardito negro, miren Un bonito sardito negro 18.000 pesos Estos animalitos Están desde 7.000 pesos 8.000 pesos Los becerritos, miren Ese Ese toretón gordo Ya está desde 25.000 pesos A tratar a negociar Dice Tal vez se los dejan Hasta unos 22 varitos Al trato, eh A negociar A tratar, miren Hay otros por aquí, miren Están los Los becerrillos, miren Están los becerritos Hay para que se den una idea Son bramita, eh Cruzaditos Bramita rojo Bramita gris, miren Desde 7.000 pesitos mexicanos A negociar A tratar aquí en la plaza Hay animalitos Desde 3.000 pesos Como esa que están Viendo por ahí, miren 3.000 pesitos A tratar Ahí en pantalla Te voy a poner El número telefónico Al compa Para que si te interesa Algunos de estos animalitos Pues le puedas Echar una llamadita Bien, rosa En esta corraleta Nos encontramos Unos beef master, miren Unos sementales Beef master Bueno, son animales Que para que Los puedas meter A la engorda, miren A la engorda, señores Bonitos, eh Chulada animalones, miren Casi no se ven mucho Son dos, miren Este rojo Y el que está allá Miren, que ven ahí Aproximadamente Nos comentaban Que posiblemente Te puedan costar Unos 30.000 pesos Estos animalazos Una chulada Animales Miren, racita Aquí el compa Valerio Trae unos bonitas Becerronas, miren Becerronas Sardanegro O Sardo Negro Como le conozcan Ganado mexicano, miren Pura chulada, señores Pura calidad genética, miren El pescuezo La cabeza La jiba La estructura El animalito Muy bonito, miren Esa es un poquito Más grande Por estas Dice el compadre Que está pidiendo Por estas 16.500 pesos Mexicanos A tratar A negociar Y por la otra 20.000, y por la otra 20.000 Esa que está allá, miren Un poquito más grande Pero miren Que calidad, señores Chulada, eh Chulada Puro animalito Bueno, puro animalito De primera, señores Una calidad genética Chula Miren Ahí está el animalito Ahí está, miren, señores Esta es la otra, miren Muy bonito Muy bonita Becerrona Ternerona De primera, miren El pescuezo La cabeza La jiba, miren La estructura El animalito, miren Muy chula Muy bonita, eh Ahora sí que para Para pura calidad Vientre de calidad, miren Una chulada 20.000 pesos Recuerden esa Que más o menos Vienen siendo unos 1.100, 1.200 dólares Y esta 16.000 pesos Mexicanos A tratar a negociar Por ahí un poquito, miren Lo que son más o menos Unos 850 900 Dolarucos Americanos Gringos Todos los precios Se tratan Se negocian Aquí el compadre Cuenta con fletes Al interior del estado A convenir A convenir Con el cliente, miren Así es Y trae otros sementales Algunos becerrones Unos toretes Igual de la misma raza Sardonegro, miren Es que se pueden ver por ahí Ojalá se Se aprecien bien ¿De a cómo más o menos Andan esos? La yunta La yunta La yunta La yunta que está allá En 47 A ver, güey 30 barras Miren Miren y trae Esta yuntita Igual de Sardos 47.000 pesos Miren La yuntita de Sardos Espero se pueda Lograr Ver bien Miren 47 baritos A tratar A negociar por ahí Un poquito Miren Es este Y este de acá Miren 47.000 pesos Mexicanos A tratar a negociar Más o menos Vienen siendo Unos 2.600 dólares Americanos Aproximadamente Miren Y por el El Brahman gris O Brahman blanco Como le conozcan Por eso está pidiendo 30.000 pesos Mexicanos Unos 1.650 1.700 Dolarucos Americanos Aproximadamente Miren Ese muy bonito Prospecto Para semental Miren Hay que tomarla Señor Miren Chulada Animal Señores Chulada Miren Prospectos Para semental Y otros Toretitos Que trae por aquí El camarada Miren Y este ¿A cuánto anda? 19 baritos Miren 19.000 Pesitos Mexicanos Le voy a dar Una vueltecita Ya del otro lado Para que Lo vean bien ¿Y ese? En 10 y medio Miren Miren Un blanquito Miren Bramita blanquito Miren Pero Muy bonito Muy buena calidad Del ternerito El becerro Miren De unos 7 mesesitos 6 7 mesesitos Miren Miren Ahí está Miren El pescueso El pechito Del animal Miren Muy bonito Animalito De primera Señores De primera Vamos a ver Este de aquí Miren Este ¿Cuánto Quise? 19 Baritos 19 Baritos Mexicanos A tratar A negociar Ahí vienen Siendo Unos 1050 Bladrucos Americanos Aproximadamente Miren Chula Animales Señores Todos los viernes Aquí en la plaza De ganado Más grande En el sur de México En la plaza ganadera De San Antonino Castillo Velasco Ocotlán De Morelos Oaxaca México Para el mundo Miren Calidad Calidad de ganado Hay de todo Miren Diferentes razas Pero principalmente El ganado Cebuino Sardo Negro Braman Gris Miren Entre otras Rositas más Que podemos encontrar Algunos Charolais Algunos Suizos Vacas Suizas También Ganado Lechero Americano El Beef Master También Miren Te sigo Invitando A que te suscribas A mi canal De YouTube Me gusta el video Lo compartes Con tus amigos Y si me estás viendo En la página de Facebook Dale me gusta O seguir a la página Para que sigamos Creciendo en familia Raza chingona Aquí nos encontramos Otros bonitos becerros Razas Braman Gris Y sarditos negros Miren Estos están Desde 10.500 pesos Mexicanos A tratar a negociar Por ahí Dicen Desde 10.500 Pesitos mexicanos A tratar a negociar Más o menos Vienen siendo Por ahí Unos 550 580 Olarucos Americanos Miren Están las zancas De los animalitos Miren Chulada Animalitos Algunos Pareciera que tuvieran Por ahí Un piquetito De suicito Más o menos Miren Desde 10.500 Todos esos Que están viendo Aquí Miren Todos esos Que están viendo En pantalla Hasta este De aquí Miren Hasta este Valen 10.500 Pesitos La raza Braman Gris Sardo Negro Y algunos picados Con suicito Miren Ahí está Ahí para Para que Ustedes Laman Los bigotes Que nos Están Viendo Por ahí En pantalla Para que Se les Haga Agua La boca Con Estos Bonitos Animales Aquí En la Plaza Ganadera Miren Chulada Animalitos 10.500 Pesitos Y de aquí Para allá Desde 9.000 Pesos Dice Desde 9.000 Hasta ese Blanquito Que está Por ahí Miren Son un poquito Más Más Pequeñitos La calidad También Va variando Miren Ahora sí Que de acuerdo A la calidad Así es el Precio El tamaño La edad El animalito De aquí Para allá Dice Que desde 8.000 Pesos Dice Nos comenta Por ahí El camarada Mechón Pérez Miren Hay animalitos Hasta un poquito Más Más Baratitos Ahora sí Que dependiendo Cómo Este el animalito Miren Son un poquito Más Pequeños Más 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 Rasita Chingona Nos encontramos Unos bonitos Ejemplares Del Braman Rojo Miren Qué calidad Señores Qué calidad Miren Chulada Chulada De becerros Miren Este Qué tal Está Miren Esa Bonita Anca Miren Qué Preciosura De animalito Miren Ojalá Le puedan Ver Lo puedan Apreciar Bien Ustedes Miren El lomo Que trae Miren La jivita El pescuezo Muy bonitos Animalitos El parcito Dice aquí Al camarada Que está En 27 mil Pesos 27 mil Pesitos Mexicanos A tratar A negociar Miren Chulada Animalito Espero Lo puedan Ver bien Un prospecto Para semental En un futuro No muy lejano Miren Y eso Se hallaga De como Igual 27 Igual 27 mil Pesos Miren Pero miren La calidad De este Las calidades De estos dos Están muy bonitos Miren Esto es un poquito Un poquito Más grandecitos También Ajá Más cruzadillos 27 mil pesos Igual aquí Con el compa Más de más edad Más edad Estos tendrán Como unos 9 o 10 Menecitos Por ahí Aproximadamente Miren Aquí el compa De hutla De crespo ¿Tienes fletes camarada? Si te pide ¿Hasta dónde los puedes llevar? Este pues Sería cosa de ver Porque Por ejemplo Aquí en la zona de Oaxaca Aquí en el interior De valles centrales Del estado de Oaxaca Y pues el flete A convenir también ¿No? Sí Ahora sí que Lo tienes que checar Aquí con el camarada A mí me gustaron Estos miren Sí, este era No Calidad Calidad de animalito Puro jamón No hombre Pura chuleta de primera Señores y señoras ¿Ponemos un número? Sí 951 Ajá 221 1567 ¿Con el compa? Antonio Santos Con el compa Antonio Santos Miren De hutla de crespo Miren Chulada Ahí el jueves Están en hutla No El lunes En mi aguatlán No En mi aguatlán Ahí está miren Ahí para la gente Que le interese Se puedan acercar Ahí a mi aguatlán El lunes Miércoles En cimatlán Y el jueves En hutla de crespo Y viernes aquí en San Antonino Por si a alguien le interesa Chulada animalitos Y también traes Ganado previo Para el trabajo Para las yuntas Ajá Este es de 24 mil pesos Estos ya están listos Para amasar Estos dos Estos ya son de yugo Ya son de yuguito Estos están listos Pero por estos estoy pidiendo 28 28 Y 22 mil pesos 22 mil pesos 22 mil Y 28 Más o menos Vienen saliendo Estos de A 10 mil y tanto Ajá Aproximadamente Y esos de a 14 varitos Cada animalito Criollo Y este más chiquitón Por eso estoy pidiendo 11 mil pesos Solo el animalito Pero son animalitos Para el trabajo También traigo Estas becerritas El parcito ¿Ya cómo los traes Esas las traigo En 19 mil 19 mil El parcito De becerras Terneritas Becerritas Del bramita gris O braman blanco Que le conocen Vamos a echarles Un viscazo Por aquí Están listos Están chulitas ¿No? Ahí están Muy bonitas Las becerritas Para toda la raza Ahí Que le interese Estos animalitos Y que me han estado Preguntando Principalmente De los bramitas rojos Calidad de animalitos Ahí en pantalla Te estoy poniendo El número telefónico Del compa Para que si te interesa Le puedas regalar Una llamadita Dale Miren Miren Hay para la gente Que pregunta Si hay animales De esta edad Más o menos Toretas O becerras De un año y medio A dos años Máximo Hay de este animalito Para meterlo A la ceba No hay gente Que me estaba preguntando Si hay animales Para la ceba Ahí hay de estos Miren No sé si estos Ya los compraron O los están vendiendo O los venden Miren Chula animalitos Unas terneronas Becerros De edades Más o menos De año y medio A dos años Máximo Miren Miren También hay animalitos Aquí miren Este es el famoso Este caballo Criollo mexicano Miren El criollito mexicano Muy Una raza Que actualmente Pues algunas personas Le han Le han estado tomando El valor ¿Verdad? Porque pues es una raza Que pues Fue usada por ahí En la revolución mexicana Un animalito Pues muy rústico De tamaño No muy grande Con una gran Adaptabilidad Y palatibilidad De estos De estos bonitos Animalitos Miren Son animales Que aquí principalmente Los ocupan Para el trabajo Miren Aquí en Valles Centrales Los ocupan mucho Para pues la carreta El arado Cargar Este La leña O otras cosas Miren Estos animalitos Aquí en la plaza Pues no son muy caros Los puedes encontrar Desde Cuatro mil Cinco mil pesos Como es Hasta seis mil Siete mil pesos De este tamañito Aproximadamente Un año de edad De uno Veinte Uno veinticinco De altura Eso es lo que están Mediendo estos animalitos El criollito mexicano Se caracteriza Por su tamaño El tipo de pelaje Que tienen Las crines Más 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 gruesas Y muy adaptables Estos comen Hasta garrotes Pues si es posible Comen hasta garrotes Ahí En tu potrero Si los tienes Sin ningún problema Miren Miren Por aquí está Una bonita burrita Dice aquí el compa Que pide Ocho mil pesos Mexicanos Una apabonadita Miren De muy buen tamaño Uno treinta Más o menos A la cruz Miren Unos Cuatrocientos cincuenta Dolarucos Americanos Miren Está grandecita Está chingona De chamba Trabajo De todo Miren Por ahí también Están los potros Las potrancas Miren Una potranquita pinta Y ese potrillo Miren Están chulitos Estos andarán Más o menos Desde unos seis mil Siete mil pesos Mexicanos A tratar A negociar Miren Te sigo invitando A que te suscribas A mi canal Youtube Para que pues sigamos Creciendo en familia Suscribirse a mi canal Es totalmente gratis Solamente le tienes Que dar al botón De suscribirse Y para pues Seguir creciendo Ahí en familia Camaradas Y por otro lado Te sigo también Invitando A que le des Me gusta O seguir A mi página De Facebook Yo soy Hunter Blocks Y andamos aquí En la plaza Más grande En el sur De México La plaza ganadera Más grande En el sur De México San Antonino Castillo Velasco O Cotlán De Morelos Oaxaca México Más grande Más grande No, no, no.